Estamos fallando a los niños y encima a veces oyes decir que los niños de hoy en día son los más mimados de la historia. A ver, ¿mimados de qué? ¿Que tienen más juguetes, más dulces, más chocolate y más móviles? Sí, pero eso no te lo habían pedido. Cuando tu hijo de dos años a medianoche llora, no te está pidiendo ni el móvil, ni el chocolate, ni la bicicleta. Te está pidiendo que vayas y le des afecto. Y eso es lo que menos tienen. Nunca antes en la historia de España había tantos niños, pasado tantas horas cada día separados de sus padres desde tan pequeños. Y eso tiene unas consecuencias y no lo podemos solucionar aumentando en la escuela las clases de educación en valores.